Entonces empezamos con Franci, película que he visto alguna crítica que ha dicho que es muy buena, otra regular, yo creo que hasta regular es generoso, pero allí tenemos a una muy buena actriz que es Mimi Ardu, lo decíamos ayer, y una trama que no logra construir un verosímil. ¿Qué significa que no logra construir un verosímil? Que no es creíble, que no es creíble, que no es creíble que este hombre, que es Enrique Liporache, acepte por dinero acompañar a Franci, que es Mimi Ardu, que tiene una enfermedad terminal, y lo que ocurre posteriormente es Norma Pons, que sería la madre de Franci con su perro, ayer hablábamos de la actuación del perro, que es una actuación bastante lograda en mi opinión, pero la película que tiene un buen elenco, un buen elenco, naufraga porque no logra construir un verosímil. Me pregunta mi hijo, porque le interesó mucho el tema del perro, ¿el perro te hace gracias de perro, maestro? ¿Es un perro que hace de perro? No, el perro hace de perro, pero por ejemplo, sube a una camioneta, se ubica al lado del volante. Yo entiendo que esto es una ironía, porque tenemos un elenco de muy buenos actores, lo que ocurre es que no hay un guión, ni hay una dirección que puede estar. Bueno, ¿cuántos? Vamos, dale. No, dos y gracias. Dos, dos. Vamos a otra, atracción peligrosa, y tiene que ver en principio con un tema policial, algo parecido en algún punto al síndrome de Estocolmo. Allí está Ben Axfeld, que es un criminal obstinado, líder de un grupo de ladrones de bancos, que están siempre contentos de robar y de salir limpios. Nunca tiene miedo de perder, pero en el último trabajo tomaron un REM, que es Claire Kisey, que es gerente de un banco, y la dejaron ir, pero ella, muy alerta sobre los ladrones, sabe en dónde vive y qué es lo que va a pasar entre el principal mafioso y ella. Bueno, ahí está el punto. Ser amor, ¿qué será lo que ocurre entre ellos dos? Bueno, es entretenida la película, se acerca a un bueno con toda la furia. ¿Cómo más? No me fascinó, no me fascinó, pero está bien hecha, o sea que tres sería bueno. Bien, va, bien. No la dejó bien. Es parte de lo que uno tuvo que ver. Ahora vamos con una excelente película, que es Red Social, la mejor sin duda de los estrenos, ni siquiera muy buena, es excelente. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente tiene Facebook? 500 millones de personas. El joven que creó el Facebook tiene 26 años y unos pesos más que el pelado en su cuenta bancaria, ¿no es cierto? Perfecto. Sin embargo, y esto es genial de la película, ¿ves por qué me gustó Alfredo Zayade? Por eso me gustó. Porque tiene, muestra la soledad que hay detrás de esta red social, la soledad que hay detrás de este mundo y de este momento donde vivimos absolutamente interconectados. Esto es lo que me parece muy, muy potente de la película de David Fincher. Esa profunda soledad que puede hacer, que puede aparecer detrás de una aparente comunicación. Y por supuesto, la historia de este joven que se manejaba muy, pero muy bien, la historia casi real, según lo estuve estudiando, que se manejaba muy, pero muy bien en el mundo virtual y nada bien, o con muchas dificultades en el mundo real. Porque claro, en algún punto, esta idea de estar comunicado, crea una sensación también de profunda angustia e incertidumbre. Porque uno no está comunicado con el otro de carne y hueso, ¿me entendés? Claro. No ponés el cuento. ¿Qué pasó? Se ha pasado. Me gusta cuando gritas en cámara. No, porque no me gusta que la gente se distraiga. Dale, ¿cómo es? ¿Me entendés? No, porque me gusta que en esta película presten atención, en otra pueden dormir, pero en esta que prestar atención. Porque es la otra cara, ¿viste? Que hay gente que consigue novia, novia, amigos. A mí todos los días me llega un mensaje que alguien quiere ser mi amigo y yo lo borro inmediatamente, no creo que no tengo ningún interés en ser amigo, más de los que ya tengo, no quiero hacer más nada. Entonces la película apunta a eso, y al apuntar eso se convierte en una gran película. No es la historia de un chico que se hizo millonario, no, no es eso solamente. Bueno, bueno, bueno. Es mucho más que eso. El programa tiene Facebook. ¿El programa tiene Facebook? Claro, tiene Facebook. Y está bien que tenga Facebook, está muy bien que tenga Facebook. Pero hay que llamarlos de otra manera, amigos. Vamos a... yo te hablo de la soledad. ¿Cuándo le das pasta? No intervengan más, pelada. Lo máximo. Lo máximo. ¡Wow! ¡Cinco! ¡Eh! ¡Pará! ¡Bravo! Impresionante. Me dejaste... ¡Ay, qué emoción! Cuando se pone bueno... ¡Venga acá, acá! Pero Fede, ¿se enoja cuando es malo o se enoja cuando es bueno? Vamos a... Se enoja todo el tiempo este hombre. Lárgame. Es pasión por recomendar las cosas buenas. Vamos a Mi vecino es un espía. Bueno, estas películas son esas películas pochocleras que usted la puede mirar disfrutando de eso tan horrible que es en los cines. Yo le desearía en ese sentido lo peor para el que come pochoclo. Lo digo con corazón. Odio que me coman pochoclo al lado. Jane Camp se enamora de su vecina. Tiene que ganarse el cariño de los hijos si se quiere casar con ella. Lógicamente. Como ella sale de viaje, él propone cuidarlo. ¿Para qué lo habrá hecho? Porque ahí aparecen las aventuras. El espectro de artes marciales va a terminar enfrentándose a gente secreto ruso porque es un agente de la CIA. Bueno, tiene todos los elementos como para mirarla en esos cines donde usted puede comer, si le gusta, ¿no es cierto? A mí no me gusta, no sé si a usted le gusta. Un panchito, una cosita con mostaza, esas cosas horribles. Y si se duerme un rato y sigue mirando la película, es lo mismo porque no pierde nada. Así que mi vecino es una espía. Los que más saben de cine dicen que está bien hecha la película. Yo digo, ¿y para qué sirve que algo esté bien hecho si es tan trivial? Es una pregunta que hago. Y a mí me pone muy nervioso cuando dice, está bien filmada. ¿Y qué significa que esté bien filmada? A ver, ¿por qué no me lo explicabas? ¿Qué significa nada? Nada, vos podés hacer un buen traje y se lo pones a alguien que no puede lucir ese traje. Entonces, ¿para qué hiciste un buen traje? ¿Me expliqué? Bueno, pero es mejor un buen traje a un mal traje. Sí, pero si no hay una percha que lo lleva, no sirve para nada. Eso también. Es como ponerle un traje al pelado. No se llama Shane Can. Shane Can es... Shane Can es una mezcla. Shane Can es el de Misery. Acuérdate del actor de Misery y de esa hija. Vamos con lengua materna. ¿Para cuánto me das? Por favor, me déjese así. Ya le dimos dos. ¿Le diste dos? Bien. Vamos con lengua materna y buenas actrices. Tenemos a Claudia Lapacó, que está haciendo en teatro el largo viaje de un día hacia la noche. Tenemos a Virginia Inochente, es una película argentina. Y una mujer se entera que su hija, que ronda los 40 años, es esbiana. La madre trata de comprender las reglas de este mundo que no conoce, en tanto que la hija, claro, pasa una especie de tormenta emocional. La película está bien, pero apunta algo que a mí suele ponerme ligeramente nervioso. No totalmente nervioso, pero sí ligeramente. Que sería como mirar con lupa el mundo del otro. Digo, ¿por qué alguien tiene que mirar con lupa un mundo que es diferente al de uno? Bueno, bastaría con que se acerque, si tiene ganas, con buena onda, bastaría con que le dé prioridad al afecto. Pero esta idea de que voy a mirar con cuatro ojos aquello que es distinto a mí, me parece ligeramente, no diría discriminatoria, pero por lo menos para prestarle atención y pensar si es necesario mirarlo de esa manera. De cualquier manera es una buena película, está bien dirigida por Liliana Paolinelli y retrata, claro, la sorpresa de esta madre frente al descubrimiento que le provoca enterarse de que su hija es lesbiana. Una buena película argentina y gracias. Y tres pero peleando, tres pero peleando, o sea, viste, cuando te cuesta terminar, como que te cuesta llegar al punto final, o sea, a decir, bueno, tres, cerramos tres. No, te cuesta así. Sí, me asusté. Sí, me asusté. Estás bastante desatado a veces, bueno, basta, 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 cumpliste, cinco, mañana cinco más de...